Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy es sábado y bueno, tratando de retomar la normalidad dentro del contenido que se publica en el canal, porque bueno, pues últimamente ha sido bastante inconstante al momento de subir lecturas, pues vamos a retomar nuestra lectura sabatina de Avances con tu Persona Especial en el transcurso de los 8 a 10 días siguientes. Y te comento que el próximo lunes voy a retomar la costumbre de hacer la lectura de expareja o tormento signo por signo. Lo vamos a subir en tres videos y ahí tú vas a tener que buscarlo, pero va a estar diferenciada la lectura, es decir, en el primer video aparecerán los primeros cuatro signos como si fueran capítulos u opciones, en el segundo los siguientes cuatro y finalmente en el tercero los últimos cuatro. De tal forma que te invito a buscar tu lectura de expareja o tormento signo por signo a partir del próximo lunes y cada lunes. Bueno, el día de hoy te repito, vamos a ver los avances que se podrían estar dando entre tú y tu Persona Especial en los próximos 8 a 10 días. Estamos utilizando el tarot de los vampiros y yo ya tengo tres montoncitos aquí para que tú trates de identificarte con alguno de ellos y elegir una de las opciones. En la opción número uno vamos a colocar esta piedra amatista, en la opción número dos vamos a colocar esta piedra pirita y en la opción número tres vamos a colocar esta piedra del sol. Entonces, bueno, pues yo te pido de favor que te conectes con tu intuición para que encuentres la opción que te va a dar la respuesta que tu corazón necesita escuchar y una vez que te hayas conectado, bueno, pues vamos a comenzar con tu lectura. Tú de hecho puedes pausar, puedes pausar y aquí en la descripción del video aparece el minuto exacto en el que vas a encontrar la opción que tú elegiste. En lo que tú te conectas, yo aprovecho para invitarte en el caso de que quieras una lectura personal, te puedes comunicar a este número de teléfono que es el más 52-228-106-6556. Ahí te dan información de las lecturas normales, te dan precios, duración, tiempo de entrega, toda la información que tú requieras saber. También ya puedes comenzar a preguntar por las lecturas anuales y en el mes de diciembre yo tengo una sorpresa para ti que tiene que ver con un contacto un poco más cercano entre tú y yo. Bueno, pues vamos a comenzar con el análisis de nuestras opciones. Te recuerdo que todos los días subo dos lecturas, las subo casi de manera simultánea para que si YouTube que en este momento no nos está promoviendo no te hace llegar el video, bueno, pues tú lo puedes buscar para que sepas que al mismo tiempo que estoy mandando o que estoy enviando o emitiendo un video, bueno, pues está saliendo casi de manera simultánea a otro. Vamos a comenzar con la opción número uno que es la piedra amatista. Avances con tu persona especial en los próximos ocho a diez días. Vamos a hacer un corte. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Pues mira que qué corte tan espectacular. Aquí sobre todo en el caso de que estemos hablando de una persona que ya ha formado de tu vida de una manera muy, ha formado parte de tu vida, perdón, de una manera muy estable en el pasado. Esa persona, si es que tú estás en ese supuesto, es decir, esta persona ya formó parte de tu vida, pero además no fue una aventura, fue una pareja estable, fue una pareja comprometida. Creo que esta persona te está extrañando, esta persona está volteando hacia el pasado. Me parece que está recordándote, que está pensándote y que incluso podría estar observándote. También para el caso de las personas que se encuentran en una relación a tres, puede ser que esa persona que es de tu interés emocional esté en una familia, en una familia en la que tenga cierta estabilidad, sobre todo de naturaleza económica, pero que aún así no haya logrado olvidarte porque está volteando hacia el pasado, porque me parece que la estabilidad que tiene sobre todo material, que no tiene tanto que ver con la felicidad, que provoca el amor, creo que es una persona que te está observando, que te está viendo a lo lejos. Y lo mejor de este corte es que la carta que nos está saliendo en el segundo corte es el juicio. Y el juicio de lo que me está hablando es de una vuelta de esa persona, pero de una vuelta de esa persona que se da cuando ha pasado la ilusión. Fíjate que esta carta en el tarot de Oshosem es el equivalente a más allá de la ilusión. Y aquí nos habla de una persona. La unión de estas dos cartas a mí me dan la impresión de que es el una persona observándote a lo lejos, que tal vez su vida no le llena porque está llena de logros materiales, pero no de logros emocionales. Y me parece que esa persona tiene un despertar emocional que va más allá de la ilusión. Creo que ya el enamoramiento que pudo haber tenido contigo en un pasado ya es tiempo pasado precisamente y que lo que puede estar sintiendo actualmente está mucho más relacionado con un amor verdadero, porque más allá de la ilusión es cuando tú ya ves a la persona, es decir, cuando esa persona te está viendo a ti, no por tus cualidades, sino a pesar de tus defectos, es decir, te acepto como soy. Me parece que esta persona está por hacer algún movimiento, es alguien que viene de tu pasado y esa persona me parece que va a estar queriendo tener una vuelta a tu vida. Vamos a ver qué más nos dice este mazo del tarot. Lo barajo una sola vez y extiendo 15 cartas para ver qué me dice. Estamos comenzando con la reina de copas. Tengo la carta de la luna, tengo el cinco de copas, tengo el ermitaño, tengo el as de bastos, el sol, la estrella, el seis de copas, la reina de espadas, el carro, el dos de bastos, el rey de oros, la reina de oros, el diez de copas, el nueve de oros y en el fondo de la lectura tengo la carta del sumo sacerdote. Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles avances se podrían estar dando entre tú y tu persona especial? Para mí es muy importante que al momento de hacer una lectura siempre me gusta hablarte de los antecedentes, de dónde viene esta situación. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una lectura que puede ser predictiva, que tiene que ver con lo que podría pasar en un futuro, eso tú no sabes si va a pasar. Puede ser que escuches lo que quieres escuchar, pero no sabes si realmente va a pasar. Tú lo que sabes y lo que te consta es lo que ya viviste, lo que ya pasó. Y en el momento en el que yo te describo aquella situación que tú ya viviste o que estás viviendo es cuando tú conectas y dices sí, esa es mi opción. Esa es la opción que va dirigida a mí. Y yo lo que te puedo decir, personita, que elegiste la opción número uno, es que en el pasado pues yo te diría que estamos ante una reina de copas que te está representando a ti, que me parece que no amó de la manera correcta. Y cuando digo que no amaste de la manera correcta, yo no me estoy refiriendo a que hayas mentido, a que hayas sido infiel o que no hayas tratado bien a esa persona. Al contrario, cuando yo digo que no amaste de una manera correcta, creo que amaste con un gran descontrol. Es decir, amaste mucho y amar mucho y amar de una manera correcta no es lo mismo. Amar mucho es dar todo, ponerme casi casi siendo el tapete, el felpudo, la alfombra de aquella persona que es de mi interés emocional y dejarme a mí mismo en un último término. Me parece que eso fue producto de tus miedos, de tus angustias, de tus inseguridades y que eso finalmente fue lo que hizo que esta persona se distanciera de ti. Y es que no nos ha terminado de quedar claro que cuando tenemos esta actitud, esta actitud tiene que ver mucho con la escasez. Es decir, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy y no me quedo con nada para mí porque tengo mucho miedo de perderte porque esta carta de la reina la tengo a un lado de la la carta de la luna, lo cual me habla de que dabas mucho por temor a perder a esta persona. Además de que la combinación de estas cartas me habla de que probablemente las personas que están viendo esta lectura, pues sean de un signo de agua y son tremendamente emocionales, muy, muy emocionales. Me parece que aman mucho, pero no amaron de la manera correcta. Y creo que esta persona, aprovechando la situación que pudo haber tenido contigo en el sentido de que estaba demasiado seguro del amor que tú tenías porque tú no lo querías perder, pues esta persona se alejó. Se alejó, pero déjame decirte que cuando esta persona se aleja de ti, nunca tiene pensado hacerlo de una manera definitiva. Esta persona cuando se va, sabe que la distancia, aunque va a ser prolongada, pues no es definitiva. ¿Por qué? Porque cuando se va, que lo hace voluntariamente, lo hace voluntariamente porque no tiene claro si quiere estar contigo o no, pues esta persona se va tratando de encontrar la luz, tratando de descubrir qué es lo que verdaderamente siente con respecto a ti y verdaderamente si quiere o no continuar en la relación. Pero me da la impresión de que cuando esta persona se va, pues lo que hace es comenzar algo con alguien más, porque tiene la carta después del ermitaño, después del alejamiento, esta persona puede haber comenzado algo con alguien más. Ahora, en el momento actual, tengo la carta central del seis de copas. El seis de copas de lo que me está hablando es de una persona que te extraña, que te añora profundamente. Creo que esta persona cuando piensa en ti, pues está retomando la ilusión que en algún momento pudo haber perdido. Me parece que se plantea el abrir una oportunidad, el tener un encuentro, el tener una conversación contigo para buscar que se sane la situación y tener una reconciliación. Me parece que actualmente te está observando mucho de una manera muy discreta. Ya no lo había dicho nuestro corte, porque esta persona me parece que lo que está es diseñando mentalmente una estrategia como para poder tener un retorno a tu vida. Entonces, ¿cuál es el avance que yo veo en esta semana? Pues yo veo nostalgia. Tal vez esta nostalgia él o ella no lo había tenido anteriormente. ¿Por qué? Porque por la actitud que tú habías tenido, esta persona tenía la plena certeza de que te podía recuperar. Por eso es que se va y comienza algo en otro lugar. Pero ahora, con todo y que me parece que todavía puede estar en una relación con alguien más, pues está comenzando a extrañarte, está queriendo abrir una nueva oportunidad contigo. Y me parece que la combinación de estas dos cartas, que es la reina de espadas y el seis de copas, de lo que me está hablando, es de una persona que sí te extraña mucho, pero te está observando. Y al tiempo que te está observando de una manera muy discreta, está diseñando una estrategia para poder crear esta oportunidad que tiene que ver con una vuelta. Ahora, yo creo que lo bueno dentro de esta opción radica en que la persona se ha comenzado a ilusionar de nuevo una ilusión que ya había perdido anteriormente. Te está extrañando y con la carta del carro me parece que hay un despertar emocional al que hacía referencia también el juicio al momento del corte en el que esta persona se da cuenta de que tal vez no actuó contigo de la manera correcta. Ahora, yo creo que en esta opción esta persona puede estar en pareja y que la pareja es una pareja estable. ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo veo retornando, lo veo queriendo abrir esa oportunidad contigo y lo veo haciendo movimientos para abrir esa oportunidad. Pero cuando llegamos al desenlace de esta lectura, pues yo veo a una persona que tiene dudas, tiene muchas dudas. Es decir, si te quiero buscar, si te extraño en el momento presente, pero ¿qué es lo que pasa? Que en el futuro, en el futuro yo vuelvo a tener dudas. Vuelvo a tener dudas. No sé si estoy haciendo lo correcto al retornar contigo y no quedarme en el lugar en el que estoy porque yo creo que aquí existe un triángulo. De hecho, aunque aquí la energía de la reina en la posición del presente tiene que ver con la energía de él, que es una energía de alguien que te observa, ¿sí? Porque está diseñando una estrategia. Cuando yo ya leo de manera integral las cartas, pues yo creo que aquí hay un triángulo. Está muy marcado el rey de oros entre una reina de espadas y una reina de oros. Aquí está bien clarito el triángulo y aquí está la carta de duda. Entonces, yo creo que esta persona cuando se aleja de ti retoma o reinicia una relación con alguien que tenía una estabilidad o inicia una relación que es muy estable por otro lado. De hecho, esa relación la veo todavía aquí. El hecho de que él quiera abrir una oportunidad contigo no significa que no tenga una relación en otro lado y que esa relación sea inestable. Lo que significa es que te extraña, que ha recuperado la ilusión y que, bueno, pues me parece que es de ese tipo de personas que tienen un corazón en el que cabe el poliamos. Entonces, puede ser que tengas sentimientos por ti, pero también creo que tienes sentimientos por la otra persona. De hecho, te repito, el movimiento o el avance que podría darse en el transcurso de estos ocho a diez días tiene que ver con alguien que te busca, pero que luego duda. Y duda porque está en una pareja, está en una pareja muy estable. Tengo la reina de oros y tengo el rey de oros juntos. Tienen una familia, tienen una familia. Lo que pasa es que, aunque hay una estabilidad, el hecho de que me salgan oros en esta pareja, pues me... porque además, si tú te das cuenta en esta pareja, esta pareja están juntos, pero no se están viendo. Cada quien está viendo por su lado. Pero aún así, me parece que la persona que es de tu interés emocional tiene muchas dudas, porque este rey de oros está volteando hacia este dos de bastos. Entonces, fíjate cómo este dos de bastos en este mazo del tarot tiene una característica especial. Es un guerrero avanzando, pero con la mitad del cuerpo, si tú ves de la cintura para abajo, él está tratando de avanzar. Pero el torso está volteando hacia atrás, que es donde está el corazón. Entonces, me da la impresión de que te busca, pero que siempre su corazón retorna a alguien que ha conocido antes que a ti. Perdón que sea tan franca, perdón que sea tan sincera, pero creo que el estar frente a una cámara y el darte un mensaje es una enorme responsabilidad para darte mensajes aterrizados, mensajes muy realistas. Entonces, sí, sí lo veo buscándote, sí lo veo ilusionado, sí lo veo extrañándote, pero lo veo que lo veo con un cambio. Al momento de que él tiene un acercamiento contigo, en ese momento comienza a dudar, comienza a dudar. Y aunque lo que tiene no es felicidad, pero sí es estabilidad, sí es estabilidad. Entonces, el conflicto y la duda queda resumido en estas dos cartas. ¿Cuál es la duda que tiene esta persona? Este dos de bastos, el pasado o avanzar hacia el presente. Y el pasado es mi familia o su familia y el presente es estar solo y tener, alcanzar esa meta o esa plenitud. Ahora, en el fondo de la lectura tengo la carta del sumo sacerdote. Si yo tengo en el corte, la segunda, el segundo corte me apareció en la carta del juicio que tiene que ver con un retorno y luego tengo en el fondo de la lectura, tengo el sumo sacerdote. A mí me parece que esta persona retorna a tu vida, pero este retorno es el cumplimiento de un deseo, el cumplimiento de una petición que tú has hecho a un poder superior, que tú has hecho a un protector espiritual y que viene en camino. Esa persona viene hacia ti en camino, pero tienes que tener cuidado porque es una persona indecisa, es una persona que no está tomando decisiones claras y contundentes, que las decisiones que toma son temporales y que así como las toma después se arrepiente y entonces comienza a dudar. Yo te puedo decir que este tipo de situaciones te dan una alegría que es inmediata, pero que más adelante cuando la persona comienza a dudar y se vuelve a retirar, te provocan un gran dolor. Yo te recuerdo que cuando tú vienes al tarot del girasol, tú vienes a encontrar la interpretación de una lectura porque la lectura finalmente la escoges tú, tú eliges el mensaje, yo lo único que hago es traducirte lo que dicen las cartas, pero mis lecturas tienen un coach integrado. Yo sí tengo el valor de decirte una opinión respecto de lo que estoy viendo y te doy un consejo. El único consejo que te puedo dar y te lo doy con mucho cariño y con mucho respeto y tú a través de tu libro albedrío decides si lo tomas o lo dejas es que con este tipo de relaciones hay que tener mucho cuidado porque la persona no sabe decidir, la persona no sabe qué es lo que quiere, hoy quiere una cosa, mañana quiere otra y eso termina lastimándote a ti. Bueno, opción número 2, piedra pirita. Ahora, ¿cuáles serían los avances que se darían con tu persona especial en los próximos 8 a 10 días? Vamos a hacer un corte, estamos utilizando el tarot de los vampiros, tengo la carta del loco y tengo la carta del 9 de espadas. Creo que sí va a haber movimiento, es un movimiento que no está demasiado pensado, no es demasiado planeado, pero por eso no deberíamos de lanzar las campanas al vuelo. Fíjate que cuando nos sale el movimiento de una persona que viene de un emperador, y en este caso estamos hablando de un loco, cuando te sale el movimiento que viene de una persona que es el emperador, que es el sumo sacerdote, estamos hablando de un movimiento que ha sido pensado, que ha sido meditado, que ha sido anhelado y que ha sido deseado. Cuando nos sale el movimiento que es causado por el loco, el loco tiene que ver con un impulso. El loco nos puede estar hablando de una persona que te marca un día en la noche, a lo mejor porque se tomó unas copas, y ese día pensó que estaba aburrido, y entonces tiene un contacto, tiene un acercamiento contigo, tal vez te invita a salir, o tal vez te invita a tener intimidad, y luego se desaparece. Así como viene, se va. Así como viene, se va. ¿Y por qué le estoy dando esta connotación si para mí el loco muchas veces es una carta tan positiva? Porque la otra carta que me está apareciendo en el corte es el nueve de espadas. Por eso es por lo que yo te digo, aquí va a haber un movimiento, pero no debes sobre reaccionar. ¿Qué significa sobre reaccionar? ¿Qué significa tener una reacción o una respuesta desproporcionada al acercamiento que tiene la persona? ¿Por qué? Porque el acercamiento al que hace referencia el loco es un acercamiento mínimo. Es un acercamiento que no es planeado, que no es producto de la conciencia ni de tener un plan específico, sino nada más de una ocurrencia, de un impulso, y termina lastimándote mucho. Entonces hay que tener cuidado con eso. Vamos a ver, ¿qué más nos dice tu lectura? Barajamos una vez y comienzo a extender. Tengo el rey de espadas, tengo el tres de oros, tengo la torre, tengo la rueda de la fortuna, tengo el ocho de oros, el cinco de oros, el dos de oros, el siete de espadas, la justicia, el cinco de espadas, el tres de bastos, el as de espadas, el cuatro de oros, el colgado y el loco. Y en el fondo de la lectura tengo un diez de bastos. Pues mira, recuerdas que en tu corte te salió primero el loco, yo le dije esto es el producto de un impulso, y después tenemos el nueve de espadas, y ese nueve de espadas nos deja un llanto, nos deja dolor, nos deja sufrimiento después de ese acercamiento. Bueno, pues en el fondo de la lectura la carta que me está quedando es el diez de bastos. ¿Por qué el acercamiento se da con un loco? Porque esta persona se ha estado reprimiendo mucho. Esta persona yo creo que ha tenido la intención de buscarte en anteriores ocasiones, pero no lo ha hecho. Entonces creo que finalmente tanto se contiene como el ejemplo que yo te pongo siempre de la olla express, en donde tú pones carne a cocer dentro de esa olla express, y tiene un tiempo de cocción de, no sé, diez minutos, quince minutos, y tú lo dejas treinta minutos. ¿Qué es lo que pasa? Que como lo dejaste tiempo de más, esa olla termina explotando. Y esa carne, que era para comer, era para nuestros alimentos, pues termina en el suelo, en la pared, en las paredes, porque termina estallando esa olla express. Entonces me parece que eso es lo que va a ocurrir. Estamos ante una persona que se ha estado controlando, se ha estado controlando, ha querido ser muy mental contigo, se ha estado reprimiendo para buscarte, pero finalmente con la carta de loco termina siendo un movimiento muy poco pensado, muy poco pensado, muy poco racional y con muy poca, muy poca planeación. Y cuando hablo de planeación me refiero a que no es algo que tenga considerado como una prioridad desde hace mucho tiempo, sino como es algo que le surge de pronto. Ahora, creo que esta persona que es de tu interés emocional ha sido muy controlada dentro de la relación. A mí me parece que incluso a las personas que eligieron esta opción, tú has tenido personas a tu alrededor que te han aconsejado tener cuidado con la persona por la que tú estás preguntando. Me parece que las personas que han estado a tu alrededor te han hablado de que tú tienes que tener cuidado con esta persona, porque la carta del tres de oros nos habla de personas con las que tú has hablado de lo que has vivido con esta persona y que te han dado un guía o consejo. Te han dicho en muchas ocasiones que tu relación es tóxica, que tu relación está basada sobre bases sólidas y además es una relación que a mí me la está marcando como una relación tremendamente inestable. La inestabilidad tiene que ver con el exceso de control. Esta persona por alguna situación no quiere dejar fluir los sentimientos y me parece que esto que los demás ven y que yo creo que si tú te salieras un poco de tu historia y la vieras desde fuera como si esa historia la estuviera viviendo tu mejor amiga, tú podrías aconsejarte a ti misma lo que te han dicho estas personas. Y seguramente lo que te han dicho es que tu relación es tóxica, que no tiene bases firmes, que no tiene bases sólidas, que es una relación inestable, que empieza y termina, empieza y termina constantemente y que aunque tiene la posibilidad de ser reparada, pues no se ha hecho una reparación a fondo, no se ha hecho un trabajo a fondo de la situación que ustedes están viviendo. Entonces, tal y como esas personas con las que te pueden estar dando guía o consejo te lo han dicho, yo te digo lo mismo, esta es una relación tremendamente tóxica en la que la persona por la que tú estás preguntando me parece que ha ido y venido de tu vida a su antojo. Eso me lo dijo el loco, pero me lo dice la unión de estas tres cartas. Esa torre que tiene cimientos que por eso se derrumba porque son cimientos en clencles, es decir, no son los suficientes fuertes para soportar el peso de la torre. La rueda de la fortuna que me habla de personas, incluida tú, no solamente tu persona especial, también tú, que no aprenden de lo que han vivido anteriormente y que tienden a repetir una y otra y otra y otra vez la misma historia. Y que aunque tienen la posibilidad de reparar esa historia, no lo hacen. No lo hacen porque pues al tener una carta con un número ocho, aunque el número ocho es muy positivo, perdón, este ocho de oros es muy positivo, pues cuando me sale tan mal aspectado porque lo tengo con la rueda de la fortuna y tengo un cinco de oros aquí, pues creo que estamos ante dos personas que no aprenden, que terminan siempre repitiendo las mismas historias. Ahora, en el presente, en el presente yo creo que tú te sientes tremendamente desvalorizada por esta persona, te sientes, yo creo que tu amor propio en este momento está por los suelos porque tú sientes que esta persona no te valora. Me da la impresión de que te sientes insuficiente. ¿Por qué? Porque es alguien que todo el tiempo tiene opciones en su vida y que tiende a traicionarte todo el tiempo. Todo el tiempo te está traicionando. Tengo el dos de oros que me habla de alguien que se controla mucho y me da la impresión de que se controla porque aquí no estamos hablando del típico triángulo amoroso en el que la persona está casada y tú eres el tercero o en el que tú eres la pareja estable y esa persona tiene un amante. No, aquí yo creo por las cartas que me están saliendo, estamos ante una persona inestable que no sabe qué es lo que quiere y que, aunque no tiene una relación de pareja, tiene muchas opciones en varios lugares. Y al tener muchas opciones en varios lugares, tiene un estilo de vida incompatible con lo que tú estás buscando en una relación. ¿Por qué? Porque seguramente lo que tú estás buscando es una estabilidad que esta persona no puede ni quiere darte. No puede ni quiere darte. Esta persona te ha hecho sentir poco valiosa y eso desafortunadamente tú se lo has comprado. O sea, tú le has comprado y te has creído lo que esta carta nos está diciendo. ¿Tú crees que no eres suficiente, que no eres lo suficientemente valiosa como para poder tener a alguien con las características que tiene esta persona a tu lado? Creo que a esta persona le cuesta mucho trabajo decantarse por tener una relación estable, entonces quiere tenerte a ti, pero también quiere tener ese estilo de vida disipado, licencioso, aventurero, irresponsable que tiene esta persona. Es alguien con quien yo tendría mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque además de que te hace sentir poco valiosa, es alguien que tiende a mentir, que tiende a traicionar. Tengo como carta central el siete de espadas. Es una persona que tiende a mentir y que tiende a traicionar. Pero ¿sabes qué? Esta persona ha venido a ser tu maestro. Ha venido a ser tu maestro. Porque todo esto que te está haciendo sentir es una prueba que te está poniendo a ti el destino para ver si tú verdaderamente lo vas a superar. Porque yo creo que tú has caído en el juego de esta persona. Esta persona te triangula constantemente con otras personas, te compara constantemente, pero tú también te comparas. Y aquí creo que mientras tú no aprendas, mientras tú no aprendas que esta persona tiene una naturaleza en la que no te puede ofrecer una estabilidad y en la que no eres tú el problema, sino es él. Es él o ella quien tiene el problema porque a ti te ha vendido la idea de que tú no vales, de que tú no mereces, de que tú no eres suficiente, de que tú no me satisfaces completamente. Pero realmente a esta persona no la satisfaces tú, pero tampoco la va a satisfacer nadie más. Es una persona que tiene un hueco, un vacío emocional del cual me están hablando estas dos cartas con un número cinco. Me habla de una persona que traiciona porque tiene una enorme inestabilidad. Y tú has venido a ser su maestra, pero él también tuyo. Y ha venido a ser tu maestro porque yo creo que tú no es la primera vez que te encuentras con una relación de este tipo. Yo creo que ya te has encontrado con relaciones de este tipo anteriormente. Me lo dice la rueda de la fortuna en el pasado. Me lo dice la justicia en este momento y me lo dice el colgado en un futuro. Me parece que mientras tú no aprendas la lección que te está poniendo el destino frente a ti y que lo que quiere mostrarte es el valor que tú tienes. Esta persona lo que te ha hecho es desvalorizarte, pero tú no puedes estar con alguien que a través de la palabra, porque además con este cinco de espadas me parece que esta persona te ha podido decir cosas que te han lastimado mucho y que han hecho dudar de tu valor, que te ha comparado constantemente y que tú también te estás comparando con las opciones que tiene en su vida. Entonces tú no podrías estar, tú no deberías estar con una persona que te maltrata verbalmente, que te hace sentir insuficiente, que nunca eres su prioridad, que te traiciona todo el tiempo y que además es frío y distante contigo. Ahora, es una persona que a mí me parece que el movimiento ya viene en camino, el movimiento ya viene en camino. Tengo un tres de bastos. Este tres de bastos me habla de una persona que va a querer experimentar un cambio de actitud, pero ese cambio yo no lo veo tan sincero. No lo veo tan sincero porque veo que a través de ese cambio esta persona va a abrir la comunicación contigo, pero es una comunicación que viene enmascarada. Tenemos la carta del cuatro de oros a un lado y no es que signifique el cuatro de oros enmascarar algo. No, lo que pasa es que es un blindaje, un blindaje a la verdad que está teniendo. O sea, para mí la combinación de estas cartas en este mazo del tarot en particular, esto me habla de un blindaje. Yo blindo la verdad, la escondo, la pongo bajo llave. No te digo la verdad. La relación no avanza. Sí te busco, pero no avanza. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un acercamiento contigo es producto de un impulso, pero yo no quiero etiquetas, yo no quiero roles, yo quiero ir y venir de tu vida. Me voy cuando no te necesito, cuando ya me aburrí y regreso, cuando no tengo con quién más salir, cuando no tengo con quién más hablar. Entonces, pues aquí con esta carta del diez de bastos, pues te dicen que esta persona está ya próxima a tener un movimiento. Se ha reprimido tanto que precisamente por eso la carta que sigue es la carta del loco, que me habla de una persona que por impulso te busca, pero no estamos hablando de amor, no estamos hablando de que lo haya anhelado y que lo haya deseado todo el tiempo, sino que simple y sencillamente es una ocurrencia que va a tener y te va a buscar. Y perdón que sea tan clara, pero te repito, mi intención más pura no es endulzarte el oído. Mi intención más pura es decirte lo que yo veo, advertirte de las señales de alerta en las que tú tienes que tener, en las que tienes que poner atención y también que tú tomes decisiones que puedan redireccionar la energía de esta persona. Porque mira, yo siempre he dicho algo, una persona puede venir ante ti con las peores intenciones, puede querer jugar contigo, puede querer que sea su aventura, puede querer que sea su amante, pero si se encuentra contigo y tú eres una persona firme, eres poco manipulable, eres una persona de convicciones y de valores, esa persona no va a poder jugar contigo. Y esa persona, si verdaderamente le interesas, va a terminar mimetizándose con tu manera de ser y no tú con la de él. Porque lo que pasa es que tenemos tanto miedo a perder cuando nos han sembrado tanta inseguridad que terminamos siendo nosotros los que nos mimetizamos con una energía negativa. Cuando nosotros deberíamos conseguir que la otra persona se mimetice de una manera positiva con la energía que nosotros estamos teniendo. Bueno, dicho lo anterior, sigo con la opción número tres, que es la piedra del sol. Avances con tu persona especial en los próximos ocho a diez días. El tres de espadas y el as de oro. Un triángulo que se consolida. Aquí podríamos estar hablando, podríamos estar hablando de una persona que tiene una pareja, que tiene una familia, que tiene un matrimonio o que tenía la idea de no tener una relación estable contigo. Finalmente, este tres de espadas puede representar una traición para la persona que está con él o con ella, aunque también puede representar una traición para ti. Y también puede representar para aquellas personas que no tienen una pareja, alguien que no quería tener una estabilidad y que termina traicionándose a sí mismo, lo cual representa un éxito para ti porque la carta de las de oros nos habla que aquello que tú estás anhelando en tu corazón se va a manifestar. Va a haber aquí un avance importante que representa un éxito para ti, pero ese triunfo, ese éxito está basado en una traición para alguien más, una mentira para alguien más, el renunciar a ciertos valores, el renunciar a ciertas convicciones. Vamos a ver qué más nos dice el tarot. Estamos comenzando con el nueve de bastos, la templanza, el caballero de copas, la sacerdotisa, el nueve de copas, perdón, el paje de oros, el tres de espadas, el caballero de bastos, el caballero de espadas, el cuatro de bastos, la muerte, el cinco de bastos, la fuerza, el diez de espadas, la emperatriz, y en el fondo de la lectura tengo un paje de espadas y tengo un siete de oros. Las dejo las dos aquí porque si son dos cartas las leemos las dos. A ver, vamos a ver. Te repito, tú aquí tienes un éxito a largo plazo, tenemos un éxito a largo plazo, y creo que aquí va a haber movimiento, pero ese movimiento va a representar la traición o el dolor para alguien más. Yo creo que en la opción por la que tú elegiste estamos ante una persona que había puesto muchos límites o tal vez tú eres quien había puesto límites en la comunicación con esta persona. La carta del nueve de bastos junto a la carta de la templanza me habla de esos límites a la comunicación o al contacto que podríamos haber estado teniendo. Puede ser que los hayas puesto tú o puede ser que los haya puesto esa persona. Aquí tú tienes que tratar de adecuar la lectura de la forma en la que a ti te aplique. Entonces veo límites a una comunicación, pero al mismo tiempo veo un enamoramiento y veo que los límites se están poniendo a la comunicación porque esta relación tendría que darse en oculto para poder manifestarse. Tengo la carta de la sacerdotisa y el nueve de copas que me habla de una relación muy pasional en la que hay mucha atracción, pero que tiene que darse en oculto. Tiene que darse en oculto. Ahora, en el momento actual, en el momento actual yo veo a esta persona con cartas que tienen que ver ya con movimientos. Lo que estamos preguntando son avances y tengo cartas que son de movimientos. Tengo un paje que es comunicación, tengo dos caballos que es un movimiento. El movimiento es un movimiento que tiene que ver con el reto, con no querer perderte y con el impulso de querer conseguir el tener contigo un acercamiento más íntimo, un acercamiento más personal. Pero este movimiento o este acercamiento se da dentro de una traición. Es decir, me parece que si esta persona tiene que tener una relación en oculto contigo y cuando yo veo este nueve de copas está directamente relacionado con el tres de espadas y luego con la fuerza, me parece que anteriormente había puesto límites y los límites me parece que en un futuro los vuelve a poner o va a querer de alguna manera reprimir esos impulsos que está teniendo y tiene que ver con que lo que te puede ofrecer es una relación muy pasional que implica una traición para alguien más. Entonces, si lo veo comunicándose contigo de una manera concreta, no demasiado abundante pero sí de una manera muy concreta. Esta persona le urge que haya movimiento contigo, le urge que haya algún avance. Creo que la persona más interesada en que haya un avance dentro de esta relación es la persona por la que tú estás consultando y le urge porque hay muchísimo deseo, mucho, mucho deseo de esta persona hacia ti. Tengo un 9 de copas en el pasado me habla de una persona que le gustas mucho, que te desea mucho desde el tiempo pasado que en el presente quiere que haya movimiento y quiere rapidez en ese movimiento para poder conseguir esta intimidad y luego en el futuro yo creo que en el futuro pues hay un cambio, un cambio de esta persona, un cambio drástico pero es un cambio en el que me parece que esta persona toma una decisión muy consciente, muy consciente después de reprimirse o debatirse mucho entre si cometo o no cometo este acto que tiene que ver con una infidelidad y lo concreta contigo bueno pues aquí me parece que esta persona tiene un cambio y después de la lucha de la lucha interior en la que él trata de frenar esta traición, él trata de que esta traición no llegue, se está frenando, se está conteniendo pero finalmente el 10 de espadas llega y el 10 de espadas mira cuando vemos las cartas de traición están todas en la misma columna la sacerdotisa una relación en oculto representa una traición para alguien más que termina consumándose esa traición se consuma creo que esta emperatriz que sale aquí representa el acercamiento de esa persona a ti ¿sí? que se convierte en un triángulo esto es un triángulo a todas luces que va a representar un éxito para ti porque si es lo que tú estabas buscando el que esta persona estuviera contigo aunque tuviera pareja me parece que eso se va a dar creo que al tener estas cartas en el fondo de la lectura es una persona que está esperando el momento adecuado como para poder tirar ficha como dicen en España como para poder mover ficha perdón esta persona de alguna forma está esperando el momento oportuno para sembrar la semilla que haga que esta pareja se dé pero esta pareja en oculto lo cual va a representar un éxito para ti entonces si es una persona que tenía un compromiso y que se estaba conteniendo y reprimiendo pues yo diría que esta persona ya no tarda en hacer un movimiento importante para que esa traición se materialice muchísimas gracias de nueva cuenta te invito a solicitar una consulta personalizada y estar muy pendiente de la sorpresa que te tengo para el próximo año y también te invito a preguntar por las lecturas anuales muchísimas gracias gracias gracias